¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos de nuevo a la campaña de Jake Muller y Sherry Birkin en Resident Evil 6. Nos quedamos aquí, justo le di a la pausa, porque ya sabía que iba a seguir grabando, es que vamos a tener un pequeño incidente durante el vuelo. Bueno, vamos a avanzar rápidamente, porque... si efectivamente amigos, aquí está la pesadilla, la pesadilla. No se rinde nunca. Si, cierto. No me importa esplazarme un poco. Pues ya lo ves. No quería, pero lo has hecho. No quiero que te pague alguna pasta. ¡Nuestra buena bestia! A ver, eso maldito. O al fuego. A ver, allí, allí. Genial. Menuda leche la ha metido al piloto. ¡Va, al ataque! ¡Ataca! Ahí. Al final saco la mano y le pego un tiro a lo hijo seco. A por fuerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma. 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 Eso le ha gustado, ¿eh? Genial, genial. ¿Qué haces, cuñetas? ¡Adiós! Se está acabando el otro piloto. ¡Bueno! Una bestia no le hace nada, tío. ¡Saltad al otro helicóptero! ¡Venga! ¡Venga! ¿A qué estáis esperando? ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos! Increíble, tiene un cañón Gatling, un cañón Gatling en el brazo que lleva el mapa. Vamos. Fuera. Ese es el que lanza los misiles, el Golfo. No podremos aguantar más impactos, tenemos que disparar los misiles. Tendría que haber leído la letra pequeña antes de apuntarme. Venga, hace puñetas. Pues no será porque no les estoy metiendo tiros. Se recalenta la letra de radar todo el rato, tío. El problema es que no hay un indicador. Vale. Vale. Venga. 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 Toma. Vale. Dos puñetas. ¡Búsquete tu propio helicóptero, capullo! ¡Dispárenlo, capullo! ¡Dispárenlo, capullo! ¡Mira! ¡Paracaídas! ¡Lo sacajamos de este equipo! ¡Vamos a buscar un hito! El dinero es lo primero. Vale, 33 mil. ¿Puedo mejorar alguna de las habilidades? Caduce el daño recibido. Esta me cuesta 75 mil. Esa es 75 mil de defensa. Vamos a comprar alguna habilidad nueva. A ver Añado nivel extra Zoom de la mira Aumenta 3 cemento la barra de combate 70 mil Objetos perdidos Los enemigos derrotados dejarán más objetos Vale, captador de munición de pistola y fusil de asalto No Cartucho de escopeta, magnum, esto De momento nada Así que vamos a mejorar, a ver 33 mil firmeza Reduce ligeramente el retroceso Perforación de las armas de fuego, esta me gusta Sí Vale, vale, vale Me le voy a poner Olfes críticos al menos de fuego Vale, perfecto Así vamos ¿Qué hago? Sácalo No, te desangrarás Por favor Que conste que he avisado ¿Qué narices? ¿Se puede saber qué diablos acaba de pasar? Una larga historia Sí, quizás tu sangre la que deberían usar para vacunas Ya lo hicieron Más de lo que podía soportar ¿Qué estás haciendo? Los datos no están ¿Qué datos? Tus datos Tu análisis de sangre Tu genoma Todo lo que necesitamos para la vacuna No Te refieres a conseguir mis 50 millones Bueno Venga, superchica Sigamos buscando Tenía toda tu información guardada en un puñado de chips de datos Hay que encontrarlos En plena ventisca Vas a hacer que sude la gota gorda a cambio de la pasta Qué grande Bueno 45 metros Avancemos ¿Cómo vamos? Una cura 11 de magnum Tengo un espalda Vale Cuidado, eh Eh, mira Hay una cabaña ahí arriba Cierto Tengo un poco de suerte Debemos recuperar los datos Y luego refugiarnos allí Bueno, esos datos que tienes que encontrar Son sobre mí, ¿no? Hay tres chips de datos Los perdí en el accidente El localizador nos indicará su posición Vale Encontramos tus cosas Y luego nos preparamos un café bien calentito Muy bien Vale Por aquí Según esto hay uno cercano Nos está indicando el mapa ahí 24 metros Vale, le veo ya Y brilla El chico Vale, la cosa está en como suba Ahí No se ve muy bien el camino Está cayendo una A ver Deberé dar la vuelta por ahí Imagino Vamos por aquí A ver Es que son esas cosas tan asquerosas Son llavos Que están metidos en un Vaya Vaya No veo nada No sé dónde están Vale Una especie de Agú con forma de pájaro A ver Al ataque Vale Venga, dispara A ver A ver A ver Si tengo blanco Por eso son muy rápidos Los dos Uno por aquí ¿Dónde está? Va a ser complicado darle Eso es Bien Abajo, ¿no? Vale Vale Para llegar hasta allí Tengo que dar la vuelta A ver Ahí lo único que hay precipicio Tengo que cruzar al otro lado Y bajar por allí Y por aquí no puedo subir ¿No? Ah, sí, sí Puedo ver Vale Esto es una torre de alta tensión Vale Vale Vamos primero a por ese chis Que si no nos vamos a perder ¿Eh? Entre que no se ve muy bien El terreno escarpado Y el Y el frío Y la tormenta que está cayendo Vale Ahora por aquí abajo Ahora Sí El camino Bien A ver Tengo que dar la vuelta Un pelín más No veo nada Eh ¿Qué ha sido eso? Locas que caen ¿No? Punto la habilidad Visión de pistola Bien El chip La ve Anda, mira Un jabón Quedan dos Desde que se me congele El culo Venga Por aquí Ahí Me ha dado Condenado Bien Ah, fallado Toma Toma Supres Genial Ya no veo nada ¿Esto qué es? Vamos por aquí Vale Puntos Y una chaleña va a subir Eh, llavo Perfecto No más, eh Uy, va ¿Dónde está? Condenado, eh Mala No veo nada, tío Con la nieve, tío No veo nada, tío Tirador Ahí Para acá, Serri Vale Ahora sí Os he visto Vamos a ver Eso es Ahí va Yo creo que ya acabo con todo ¿No? No ¡Uy, va! ¿Qué es esto? Ahora sí Bueno Hacer puñetas, hombre Vamos por la jaleña Esa A ver ¿Esto qué es? Una guioneta Con un Este explosivo A ver ¿Qué pasa? Si paramos Pues no pasa Absolutamente Nada Lo hacemos A ver 80 metros Ahí va Vale, ahí he cogido cosas 70 metros 147 A ver ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Un fracotirador Esto me gusta Es que no veo absolutamente nada Es que no veo absolutamente nada, tío Vale A ver Un campamento Yo he venido por ahí Por aquí Vale, 60 metros Pero aquí es donde empecé Sí, exacto Aquí es la zona donde empecé Vale Vale, pues tenemos A ver La cabaña Vale, por ahí no puedo avanzar Por ahí tampoco No tengo salida No tengo salida Pues por aquí no es Estoy dando vueltas Y hay alguien que me está disparando Que no sé quién es Eso es Tienes a rir A ver Desde este punto Tenemos 60 metros 160 metros Ya, pero desde este punto Lo único que puedo hacer Según el mapa Es moverme por aquí Así que voy a ir pegado A este lado Eso es Vale, ¿qué pasa por la torre? De tensión Aquí damos la vuelta Vale, ahora sí Ahí está 25 metros Habrá que subir Y que sobear ¿No? Preferiría estar ahí A la Bartola Que aquí fuera Buscando trastos Se ve que he cabreado Alguien ahí Me vendré A un descanso ¿A quién estás apuntando? Ah Perfecto Perfecto Bien Preferiría estar ahí A la Bartola Que aquí fuera Aquí no puedo pasar No me digas Se ve que he cabreado Alguien ahí Vale Muy bien Pues tenemos que dar la vuelta Entonces Vale A ver A ver Pensé No sé si es a la torre ¿Por aquí puedo continuar? No A no ser que pueda subir a la torre A ver Voy a mirar A lo mejor Podemos subir De alguna manera No Y aquí No puedo hacer nada Porque hay una pared Que me impide pasar Por lo cual Por aquí no es Descartamos esta ruta Que desorienta mucho Esta zona desorienta mucho Ahí me queda Pintamonas Venga Reto Creo que la otra vez gire Ahora voy a seguir Rendo Eso es Por aquí no he pasado Mira Está el suelo congelado Ahí es loco Vale Vamos por el otro camino ¿Se ha oído? Genial 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 Bueno Ya voy Moto de nieve Pero bueno ¿Dónde vas tú? Pintamonas A ver Que no ve nada Anda La puedo coger Toma A la vuelta A ver Que control tan extraño Tiene Que control tan extraño Tiene la moto de nieve Que extraño es esto Controla de forma muy rara Ahí está el chip Que buscaba He encontrado Bueno Otro llamó Moto de nieve Serri Uf Todos los que hay ahí con Serri No sé si tengo alguna granada Sí De luz además Estupendo Bueno Bueno no perfecto para estar todos eliminados parece que si no por aquí no sé si habrá algo entre los troncos miremos por si acaso sé que por aquí no es pero voy a revisar a ver si veo alguna cosilla o algo interesante todo el resto, venga, 160 metros la moto de nieve con el control tan malo que tiene no me ha gustado ni un pelo así que ahí se queda vale, bien por aquí a ver no sé si vendrán más llavos en moto de nieve un coche ahí vale, moción para el baño eso está muy bien a ver si puedo subir al coche porque tiene algo o me parece que tiene algo a ver no puedo subir al coche de ninguna manera genial, ahora no veo nada pues no, no parece que pueda subir qué pasa en esto que había como una bombona explosiva, no? a ver sí, detrás y otra ahí voy a disparar a esta, a ver qué pasa pues no ha pasado nada vale venga, demos la vuelta las bombonas están para cuando se junten enemigos cerca dispararles y volarlos todos por los aires mira, aquí está el chique, me falta 15 metros no puedo continuar está justo arriba de esta zona por aquí a ver 18 metros lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo hemos terminado ya con los chips ¿y ahora qué pasa? gracias por ayudarte ahora protegámonos desde aquí a ver se traza raco, ¿no? sí, pero como para atinarle ahí le hemos dado perfecto caído y desplumado vale tengo 16 metros para allá es que no veo nada, tío tormenta de nieve tormenta de nieve no veo absolutamente nada, tío a ver vale, me estoy alejando me estoy alejando pero es que no hay forma de pasar por ahí a ver si es por aquí a ver, subo por ahí esta cabaña aquí no ha entrado hay un... ¡eh! ¿qué ponía? hay un barril dentro, ¿vale? no, hay barril de bastantes cosillas condición ah, no, que no es un barril que se rompe que es un cofre de estos que se abre que tiene dentro mira bien, bien las cegadoras bueno, bueno, bueno el hijo bueno el hijo, sí señor bueno, francotirador de momento no lo voy a necesitar vale, no sé si veo algo por aquí por ahí no puedo avanzar ahí está la torre de comunicación vale vale pues no lo único que podría haber hecho aquí es llegar hasta donde he llegado y ya tengo que dar la vuelta claro, tengo que ir hacia la cabaña o sea, la que tengo que defender toda toda la... toda la parte que hemos subido antes con la moto venga, avanza, avanza, avanza claro, y para ello tengo que llegar un pequeño rodeo cerro el puente a ver vale, por ahí vale aquí era la zona donde descendía con la... ah, mira, ahí está, de hecho, la moto nieve ahora sí la voy a coger porque me va a acelerar mucho quieto lo dije, llegue por ahí lo veo fijo vacío, esta era la zona que estaba congelada tiene un control pésimo la moto eh menos mal que solo se coja en la zona creo vale, y ahora por ahí abajo no veo no veo, no veo no veo, no veo mira, sabe lo que te digo ahí te quedas porque por ahí no he dicho que ahí te quedas a ver, leche si eso es, por acá y ahora por ahí por ahí venga me subí nada al río vale voy a subir por aquí y ya llegamos al río no, no puedes no me digas que no puedes espérate espérate a ver esta no es la moto que me he cogido yo antes no a ver ¿qué haces? estoy acelerando ¿qué haces? estoy acelerando joder llévate a ese río para delante a ver por aquí bajamos vale es que ahí tengo que saltar yo no eso es partemos la moto un poco y hay que saltar ahora sí estoy en un buen camino venga hacia la cabaña la zona es a donde vimos una valla que no podíamos entrar ahora yo creo que sí podremos entrar venga, allí está a ver aquí cogemos el palmetallador eso subiendo por la montaña aquí tienes que dar una vuelta y te desaguita mucho el tema de la nieve te desaguita mucho vale, ahí está la torre eléctrica ahora sí ahora sí vaya a ver ¿dónde estás? revoloteando condenado condenado no le veo 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 ah va bien un trito de la vida que no va a venir muy bien venga, Sherry dale dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y siempre ha sido así con lo de regenerarte? Mi padre era científico. Estaba trabajando en las Bows cuando me vi expuesta al virus. Por suerte, me administraron la vacuna a tiempo. Pero el virus mutó y se adaptó y desde entonces forma parte de mí. ¿Qué le pasó a tu padre? ¿Qué le pasó a tu madre? ¿Claire es la hermana de ese tío de la BSA? Arriesgaron su vida para salvarme en Raccoon City. Supongo que solo estaré intentando quedar a su altura. No rendirme nunca. Sin importar las dificultades. Hablando de dificultades. Parece que alguien ha venido a guardarnos la fiesta. Pero esta cabaña es solo para invitados. Bueno, bueno, bueno. Eliminar a todos los enemigos. Vale, vamos a cambiar. Eso es. Estamos rodeados. No te preocupes. A ver, a ver, a ver. Bueno, también entráis por aquí. Eso es. Bien. Bien. Bien, bien, bien. 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 Más. Genial. Lo siento por aguaron la fiesta, chavales. Tengo cosas mejores que hacer. Bueno, 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 una avalancha. Genial. Se viene abajo la montaña entera. El de arriba debe de odiarnos. Lo conseguiremos, no te preocupes. Al menos, yo no te odio. Genial. Qué alivio. ¡Oh, no! ¡A la derecha! Voy, 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 voy. Tranquila, tranquila. ¡Ale, mía! Una luz se cayendo ahí. Cuidado con los árboles, eh. Cuidado con los árboles. Cuidado con los árboles. Eso es. Vamos, bien, vamos, bien. No bajes la velocidad. No quiero morir enterrado aquí. No veo nada, tío. No sé qué ha pasado, tío. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Parece que hay una zona donde solo puedes ir por ahí. Yo lo voy a hacer seguir a Sherry. Porque yo voy a ir por el camino bueno, lógicamente. Miradlo. No bajes la velocidad. No quiero morir enterrado aquí. Ahí está. Ahora sí hemos saltado bien. El acelerador a tope. Vamos a moverme donde estoy metiendo. Un punto de control. No ha sido una buena idea. Vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. No, no, no. Bueno amigos, pues tenemos que encontrar la salida de esta cueva Pero lo vamos a dejar aquí porque nos acaba de hacer un guardado Y me parece un buen punto para dejar nuestra aventura aquí en este lugar Por mi parte nada más, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mándoos un saludo y ya sabéis que os citó para un nuevo capítulo de este Resident Evil 6 Estamos jugando la campaña de Jake Un saludo, cuidado mucho